y me da mucho gusto poder saludarlos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo a un excelente aporte informático magnífico tutorial ya tenía un buen rato sin publicar esta clase de vídeos ayudando a todos los que tienen problemas ahí en sus dispositivos iphone ios prácticamente que desconocen el código de pantalla quieren saltar todo esto mencionó todo esto porque así en modo clave porque ya saben cómo es youtube no quiero que se limite demasiado el vídeo pero prácticamente quitar el código ahí en pantalla removerlo de una manera que sea totalmente fácil y sencilla pero también de manera que sea totalmente con tu dispositivo no aplicarlo en terceros únicamente tus dispositivos con qué herramienta con te no ser 4 ok en su versión actualizada si amigos míos remueve prácticamente todo quitar código de tiempo fácilmente quitar el bloqueo mdm sin perder datos con clic prácticamente realizar todo con sencillos pasos vamos a estar realizando todo este proceso obviamente para que sea un vídeo que se centre directamente a esa función así es que los enlaces te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y obviamente consulta los enlaces porque como he dicho observa todo esto así es que vámonos directamente ya aquí estoy en windows 11 vamos a ejecutar te no ser 4 ok hay que tener ya nuestro dispositivo a la mano de hacer 4 ok desbloquear el código de seguridad quita bloqueo en los dispositivos aires prácticamente tenemos aquí por ejemplo eliminar el aire de apple por ejemplo quitar el tiempo de uso el código el tiempo de pantalla de los dispositivos y omitir la administración de dispositivos móviles prácticamente en los dispositivos con aire así es que vamos a darle aquí en iniciar aquí nos despliega que te no ser 4 que va a eliminar el código de bloqueo de la pantalla del dispositivo pero ojo hay una nota acá la eliminación de la contraseña de la pantalla va a borrar los datos del dispositivo pero puedes restaurar el dispositivo con respaldo después de la eliminación esto es importante tenerlo en cuenta siempre hay que tener una copia de seguridad siempre esto es lo muy fundamental cuando tienes un iphone realizar copias de seguridad y bueno el sistema de dios actualizará la última versión una vez que se elimine el bloqueo en pantalla porque va a descargar el último firmware correspondiente asegurarte que tu dispositivo tenga suficiente energía si tu dispositivo tiene gel break lo va a perder y ya lo dejo muy en claro así es que pues claro va a descargar lo que es el firmware correspondiente le damos en iniciar y para iphone 8 y posteriores nos dice que hay que conectar dispositivos de esta manera modo de f u colocarlo así iphone 7 de igual modo así es que para otros dispositivos de igual modo tenerlo de esta manera esto es para ponerlo en modo de f u correspondientes para que el programa lo detecte así es que vamos allá vamos allá directamente ahí botón de home y también el botón de power para que entre en el modo de f u ya teniendo lo mantenemos ahí para tenerlo conectado obviamente el dispositivo el programa nos va a detectar y se va a descargar lo que es el fin web correspondiente vamos a esperar a que finalice este proceso este proceso va a ser acelerado va a ser rápido pero en tu caso va a depender de la conexión a internet no hay que desconectar el dispositivo muy pero muy importante para que todo este proceso pues salga de una manera eficiente de una manera totalmente correcta así es que vamos a estar esperando hasta que llegue al 100% un tutorial rápido sencillo se hace descargado nos destaca que esto se ha realizado con éxito posteriormente nos dice que se está quitando el código de seguridad prácticamente se remueve ahí estaremos esperando un poco quitando el código de seguridad en espera esperar un tiempo estimado de 10 minutos esto lleva alrededor de alrededor de 15 minutos entre 15 18 entre todo el proceso obviamente va a depender como he dicho de la conexión internet para lo que es el firmware que es lo más tardado y bueno finalmente cuando ya estemos finalizando llegando al cien por ciento nos destaca que completamente se estará removiendo el código en pantalla y es momento ahí de pasar a lo que es el dispositivo después de que ahora sí ya esté llegando prácticamente al cien por ciento hay que tener un poco de paciencia obviamente que tener un poco de paciencia porque esto está eficiente pero siempre hay que esperar un poco así es que lo que ha quitado y no está casi que si nos ha gustado tener pues puedes compartirlo ahí con tus amigos así es que lo tenemos de manera correcta se ha removido por completo el código en pantalla y el dispositivo comienza a realizar el proceso de la ejecución del firmware correspondiente que ha pasado el programa así es que pues ya está ahí el dispositivo ya está completamente funcional removido todo así es que lo tenemos una manera totalmente sensacional y bueno te voy a estar dejando los enlaces de este magnífico programa ahí abajo en la descripción todo está funcionando correctamente así es que pues como te he dicho todo de una manera totalmente cool totalmente sensacional con teno share 4 ok recuerda todos los enlaces abajo descripción y también en el comentario fijado hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima máster frutos fuera pisao